12 de julio de 2018. YouTube tiene el honor de que yo decida subir el mejor vídeo del mejor FIFA. FIFA 98 sin árbitro. Casi un mes más tarde Electronic Arts anuncia el modo sin reglas en FIFA 19. Así que para celebrar el aniversario de este glorioso vídeo, he quedado con un amigo. Vamos a jugar al FIFA 19. Como podéis imaginar, el modo que vamos a jugar es el modo sin reglas. Un modo de juego que me encanta porque permite jugar sin interrupciones, con espectáculo, sin ataduras del árbitro, haciendo buen fútbol incluso. Mira después de esta torta, qué control con el mismo pie, Jordi Alba, enorme. Y atención porque esta jugada me encanta. Tienes que forzar un córner, tirándole un pelotazo increíble al portero, incluso matando a un defensa. Y luego te llevas en el córner a cualquier tío, ahí como en plan, ve a mi casa. Y luego sacas a tope de power y le metes la hostia a tu vida y ya está. Gol. Gol por la escuadra de Busquets. Busquets no ha hecho esto en su vida, pero aquí está en el FIFA. De aquí está conmigo. Y al Cholo se la suda. Bien, seguimos con el recital. ¡Ah, vamos! Le ha dado la bola a mi jugador. Está confuso. Allá vamos. Este se va a llevar una... ¡Eh! ¿Qué has hecho? ¡La he esquivado! ¿Qué es esta broma? ¡Eh! Mi jugador ha quitado la pierna. ¿Y este no le da? Bueno, se iba borrachísimo. Pero... Vale, este también va borracho. El Cholo está loco. El Cholo se ha vuelto loco. De mis intentos de criminalidad. Y ojo que, aparte de tortas, también hay buen fútbol. Mira este, carrerita de Dembélé con centro espectacular. Con rebote en el defensa ahí. Gol por la escuadra. A saco. Seguimos con mi preocupación. Mira esta ausencia de criminalidad. El Cholo no sabe cómo quejarse ya. Está aquí en plan... ¡Nieque, ñoque, ñeque! Yo sigo con el buen fútbol. Ojo a este otro centro de Dembélé. ¡Toma ya! La bola, la bola se ha ido a la mierda. O sea, se ha perdido. Mira, se ha salido del estadio. No pasa nada, que hay otra bola. ¡Vamos! Vamos a darle a ese tío. Increíble. Bueno, y ya este... Este es todo mi dientes de bala. Ahí está. Se ha llevado dos hostias y continúa. ¡Si yo te pego un tiro, te caes! ¡Ups! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Val! Increíble, no le da ni una. Encima al Cholo le sigue dando igual, aunque gana su equipo. ¿Al Cholo por qué le da igual? ¿Qué le pasa? Está su equipo celebrando y a él se la pela. Vamos a intentar leerle los labios al Cholo. A ver qué dice. ¡Concha de la lora! ¡Tranme unos botines que los voy a perder yo! Ahora lo entiendo todo. El Cholo era un grande en su época. A Julen Guerrero le hizo una buena penetración. Por suerte, para el Cholo, tengo justo el juego que necesita. Con leyendas, Fútbol Indoor y faltas. ¿Es el FIFA 20? ¡No! Es el FIFA 98. Vamos a jugar en un Colombia-Argentina. Dos equipazos de la época. Argentina tenía aparte del Cholo a Batistuta. Tengo muchas ganas de ver cómo jugaba Batistuta en mis condiciones. Son Refle Strictness 0 y Player Attributes exageradas. ¡Y allá vamos! Esquivo la primera gol de Argentina. Valderrama es un crack. Y ojo, primera ocasión. Se la paga el portero. No pasa nada. ¿Qué hace el portero? ¡Gol humano! ¡Gol humano! Hay un tío lesionado. ¡Oh no! El defensa lo ha andado muy fuerte. ¡Más pelea! ¡Más pelea! El lesionado sigue jodido. Vale, ahí va Batistuta. Va a tocar la ola por primera vez. ¡No! ¡No! Tras esta dolorosa pérdida, es importante. Vamos a por mi primer capítulo en mi manual de fútbol, que es... Una buena paliza al portero es... 75% de gol. Ahí lo tenéis. Le sacudimos un poco el polvo al portero. Tiro de medio campo. Y ahí tenemos fabricado el 1-0 para Colombia. Minuto 7. Le doy la pelota al portero. Hago la mítica, espero. Pero mi amigo me destruye por las espaldas. Me vengo reventándolo. Ahí lo tienes volando. ¡Oh! Aquí tenemos el combo. ¡El combo! ¡Ahí va! Este es el héroe. ¡Cuidado! El cholo es un tío listo. ¿Sabe que si toca la bola va a cobrar? Ahí va el héroe por el otro lado andando. Pero entre tanta confusión, ha surgido una genialidad. Esta jugada consiste en dejar la pelota de un lado. Decirle, ahora vuelvo. Le pegas una paliza al portero. Vuelves a por la pelota. Y metes gol. Mientras el portero se queja. Y se llama la aravolviña. Dejas la bola. Le dices, ahora vuelvo. Una buena paliza al portero. Vuelves a por el balón. Y gol. Bueno, aquí estoy haciendo de las mías. Pero tranquilos que le voy a pasar a mi compañero. Gracias a mi crimen está solo. ¡Parta, pedazo de mierda! Perdón. 3-0. Gana Colombia. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Cuatro palizas como cuatro goles que acabo de meter. Y aquí me he dejado llevar un poco por el entusiasmo violento. Me he llevado a ver esa defensa contra la esquina a zurrarle. Y mientras mi portero se ha distraído un poco. Le han zurrado. Y luego le han metido un gol de caño. Gol de Argentina. 4-1. Y aquí está, bien más secreta. La camorriña avanzada. Consiste en regatear mientras pegas puñetazos. Y te quedas pegando puñetazos. ¡No! ¡Vamos, portero! Está increíblemente aturdido. 4-2 para Colombia. Argentina se aproxima. La pelea es real. Y cuidado aquí. Mi portero se ha puesto a hacer largos. Se ha ido de una punta a otra al campo y luego ha vuelto. A ver cuántos conseguí hacer. No es una buena idea si sois porteros. Más que nada porque te la pueden quitar. Ah, hostia, se mete el gol. Gol de Argentina. 4-3. La remontada se acerca. Y ahora creo que prestéis atención en Bermúdez. Como hace una camorriña avanzada. Y Valderrama automáticamente después hace una... Ahora vuelviña. Se la pasa a Bermúdez. Y Bermúdez mete gol desde medio campo. Este gol. Este gol es una locura. Míralo. Camorriña avanzada. Ahora vuelviña. La deja en la esquina. Se va por el portero. Lo revienta. La pelota acaba en Bermúdez. Bermúdez chuta por la escuadra. Gol desde medio campo. ¿Qué es esto? Minuto 41. 5-3. El portero sigue quejándose. Herrera se aprovecha. 6-3. Vale, ¿y esto es un error? Mientras me atacaba me he ido con un delantero a pegarle al portero. Ahí está el mini mapa. Y me ha metido gol. 6-4. Minuto 43. Poco de limpieza. Regatitos. Una hostia. Y final de la primera parte. Como veis, faltas a cero. Fair play ante todo. Y bueno, vamos a empezar con la segunda parte. Ahí va Simeone. Vaya. Se ha trepecé. Bueno, esto está siendo un terremoto. Ahí está. Dentro. Regateando hasta el fondo. Y ahí va Simeone. Se la pasa a su portero. Pero su portero está ocupado recibiendo. Y por cierto, esta es Prilla que lleva lesionado desde el principio del partido. Como un héroe marcando gol. 7-5. Y lo celebra cojo. Hostia, va de goltereta. Si me van a estar recibiendo como un campeón. No entiendo como no está lesionado aún. O bueno, aquí está la bola por fin. Segura en manos. ¡No! 7-6. Y Mondragón está lleno de odio. Está como un perro defendiendo el balón. No quiere que no haya de odio. Es su huesecito. Todos los jugadores se han contagiado de ese espíritu camorrista. Todos menos Bermúdez. Ahí va. Mete gol Bermúdez. Héroe. 8-6 para Colombia. Argentina tiembla. El público ruge. Crespo revienta tortazos al portero y mete gol por la escuadra. 8-7. Gol de Crespo. Y Valderrama lo está dando todo. Especialmente sus nudillos. Y así es como se hace un crossbar challenge. Ahí autopase, rebote y gol. Canillía. 8-8. Argentina alcanza a Colombia. Y no solo eso. La supera. ¡Vale para esto, por favor! Argentina está dominando. Colombia se la devuelve. La sangre está por todo el campo. Simeone está recibiendo. Y por supuesto el portero. Y por fin mis horas en Dark Souls dan sus frutos. Aquí me tenéis haciendo parry. Esquivando golpes mortíferos. Y yéndome con la bola como me da la gana. ¡Ah! ¡Qué injusticia! 8-10 para Argentina. Vamos a ver cómo está nuestro amigo. ¡Vaya! FIFA 98. Dark Souls de los juegos de fútbol. O sea, mi portero está totalmente fuera. ¿Esto qué es? Gol humano y gol convencional. Aquí tenemos a Estrada levantando el equipo con el partillo pilón. Tira. ¡Oh! Larguero y gol. Gol póstumo de Valencia. 9-11. La locura se apodera. ¡No! Gol en propia. Minuto 83. Vamos 9-11. Colombia pierde. Valencia casi mete gol. Pero es imposible. Solo le queda pedir clemencia. Mamá, te quiero. Cariño, despídete de los niños. Última oportunidad de meter dos goles. Es imposible. Me cago en la leche. ¡No! En serio. Es imposible ganarle a este hombre. Vale, ya os dejo otro golazo que he metido en el FIFA 19. Y de paso aprovecho para darle las gracias a Calogo, que ha sido el primer suscriptor en apuntarse al Patreon. Tenéis el enlace en la descripción. Ahí subo escenas eliminadas y cómo se hizo y tal. ¡Qué gol!